A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radiocultura presentan Con fines del conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras. ¡Qué programa esta noche! Vamos a seguir hasta medianoche en punto. Hoy vamos a hablar con un profesional, un especialista, del tema que algunos ya han escuchado en las conferencias, en las presentaciones, acá mismo en el programa. Siempre repito, no hay algo más interesante que la mente humana. Entonces, hoy vamos a hablar justamente en esos confines del conocimiento de la mente humana con el licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Luis Alberto Acebal, que se especializó en ciencias forenses en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Lleva más de 30 años de experiencia clínica. Titular por más de una década en la materia, presten atención qué materia, Victimología en la carrera de grado de Psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Titular más de ocho años en la materia Psicología del Delito y del Delincuente, en la carrera de grado de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y titular de la materia Victimología en la carrera de posgrado de Especialización Forense de la Universidad de Buenos Aires, Psicología. El licenciado en Psicología, Luis Alberto Acebal, licenciado profesor. Bienvenido esta noche, Luis. Bienvenido, Antonio, y gracias a vos y a toda la audiencia. Repito lo que dije en la presentación. Estoy convencido de que nada más interesante y más importante que la mente humana. Vos como psicólogo clínico, profesor, ¿qué reflexiones esta frase te produce? Yo te diría que nada más interesante y más oscuro que la mente humana también. Vamos bien, excelente, y más oscuro. Nosotros como especie somos capaces de los gestos más altruistas, que nos enartecen, le hablan muy bien de nosotros, y somos capaces de las peores crueldades y bajezas, que tal vez demuestran, como decía Freud, lo frágil que es esa capa de cultura, digamos, que evita que salga la verdadera esencia del humano. Como decía el viejo maestro, nuestro verdadero interés es someter, explotar y violar al semejante. Claro, yo cuando alguien me habla de esto como lo acabas de hacer, yo recuerdo la película Titanic, y digo, ahí en el hundimiento del barco, la película lo muestra, pero la historia también, ¿cómo se puede ver lo más noble y lo más abyecto de la condición humana? El que tenía el salvavidas tenía derecho a eso, porque iba en primera clase, pero ve esa mujer con ese hijo chico, no, no, el salvavidas para usted y mi lugar en el bote para usted, y el hombre se ahoga. Y el otro, que es capaz de darle dos palos en la cabeza a alguien, matarlo para ocupar ese lugar. ¿Cómo, en esa sola escena, lo más maravilloso, lo más notable de la condición humana, la generosidad y lo más abyecto? Sí, en realidad desde la antigüedad los filósofos, planteaban que la condición humana no es buena, los filósofos, más atrás las religiones que tienen que predicar lo que no hay que hacer, digamos, eso es interesante, porque si yo digo no hay que matar, es porque habitualmente los conflictos se derimían por la violencia, no hay que desear a la mujer del prójimo, porque se tomaba a la mujer del prójimo, porque el concepto del prójimo no existía. A mí me parece que es muy precario lo que nos, muy precario pero a la vez muy importante, lo que nos une como especie, cuando por determinadas cuestiones, esa especie de barniz cultural de pegamento, tambalea o no existe con la cohesión necesaria, nos mostramos como, y esto lo pienso yo, digamos, como somos en verdad. Se ve la esencia, diríamos. Y estamos mucho más cerca de ser Mr. Heike o Dr. Heike nosotros, ¿no? Ahora, interesantísimo esto que, fines del siglo XIX, comienzos del XX, nos trae Sigmund Freud, cuando genera la idea de lo inconsciente, porque lo inconsciente implica que hay una parte en mí que me está guiando de alguna manera, dirigiendo, pero de la cual yo no tengo la más absoluta idea de que existe si no hago el trabajo de indagación suficiente. Y ya que mencionabas a los filósofos griegos, me vino a la mente Píndaro, dando esa clase magistral de psicología moderna y del inconsciente, cuando dice esa frase, conviértete en el que eres. Conviértete en el que eres. Es decir, ya se había dado cuenta que lo normal es que uno no sea el que en esencia es. Sí, en realidad hay un concepto que es absolutamente extraño para ser asimilado y que es en esto toda la psicología o la gran parte de la psicoanálisis, ahí podemos hablar de las grandes figuras de la psicoanálisis como Freud, Jung y Lacan, coinciden. El comportamiento humano cotidiano está manejado y regido por fuerzas que desconocemos. ¿Cuál es el porcentaje de actividades conscientes que hacemos? Muy pocas seguramente. Hay, por supuesto, todo un proceso que se llamó de diferentes maneras, la terapia psicoanalítica para Freud, el proceso de individuación para Jung, el famoso fin de análisis para Lacan. Nos va a interrumpir en cualquier momento el sonidista para decirte que no sigas golpeando el vaso contra la mesa. Bueno, no lo haré más entonces. Porque salta. eso sería la capacidad del ser humano de tomar su vida en sus manos, si es que lo quiere hacer. Pero acabas de utilizar un término que me interesa mucho analizar. Dijiste, si es que lo quiere hacer, pero quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. No son engaños de la conciencia. No es que yo lo que realmente tengo que hacer es preguntarme qué necesito, no lo que quiero, no quiero, me gusta, ¿qué necesito para estar bien? Ahora, hay una canción de Pim Frey que a mí me gusta mucho que se llama Confortablemente adormecido y que habla justamente de cómo uno puede transcurrir la vida sin hacerse más o menos cuestionamientos y más o menos preocupaciones. Tomar la existencia de uno en sus propias manos y dejar de culpabilizar a los demás y asumir sus propias responsabilidades es un acto que requiere mucho coraje intelectual y moral sobre todo. Y me parece que todo el conjunto de la sociedad está armado justamente a contramano de eso. Parece que en lugar de hacerse las preguntas fundamentales la mayoría de nosotros transcurrimos por diferentes caminos y por diferentes estructuras de diversión que nos sacan de lo realmente importante porque hay dos o tres preguntas importantes en la vida más, no hay. Los filósofos antiguos sabían bien, digamos, eso, ¿no? Bueno, es muy interesante como después se mercantilizó toda la cuestión de la existencia y empezó a hacer medir una persona por sus éxitos o sus logros económicos. Es muy interesante pero hoy en día yo me parece que la humanidad no está en un momento donde haya una especie de despertar y de asunción de las responsabilidades. Más bien parecería que estamos todos buscando un papá o una mamá que nos diga qué hay que hacer y dónde ponernos. Sí, por otro lado estamos en el momento de la historia de la humanidad donde más estímulos externos recibimos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y a veces aún dormidos y quedó el televisor prendido estímulos externos haga esto haga lo otro si hace esto le va a ir muy bien si hace aquello y el sistema que yo llamo materialista consumista ha sido de excelencia en sacarle a la persona tiempo para sí mismo ¿cómo decidís tomar tus propias decisiones y no tener tiempo para pensar para reunirte con otros que también piensen? Bueno es algo yo coincido plenamente en 95 por ciento de información que no sea de basura no sirve para nada y no tiene ninguna utilidad ni a nadie puede servirle para algo pero hay una cosa que es más interesante aún hemos normalizado la cuestión de los algoritmos entonces todo el mundo dice ah no sé el buscador me manda a mí cosas porque estuve buscando las vacaciones en Cancún entonces me empiezan a aparecer de pronto pues es una invasión a la privacidad una invasión a la privacidad y a partir de ahí un sistema al cual tenés que estar alerta precisamente para que no te bombardee con estímulos que no estuviste buscando del cual es muy difícil salir porque la única solución es agarrar una cabaña de madera te vas a vivir al medio del bosque volvemos a escribir cartas a mano claro y no tenés comunicación con los demás digamos acá el inconveniente es que la comunicación con los demás se empiece a hacer por la vía electrónica y no en las relaciones que tenían los antiguos con la maséutica la relación con el maestro y el alumno el discípulo eso se ha perdido en su enorme masoría se ha perdido y tenemos las pantallas electrónicas que nos dan una falsa sensación de conectividad esto lo hemos hablado si yo alguna vez en la época de la hiperconexión la gente está más sola que nunca claro si vas a entender que la definición de amistad es la que te da facebook estamos en un problema podes juntar 5.000 amigos 20.000 seguidores y con cuantos de esos te reuniste hablaste diálogo no nada pero la ilusión de que tengo amigos si que va de la mano de la mercantilización porque después te van a decir ¿por qué no monetizas todos los amigos que tenés? exacto ¿por qué no haces plata con los afectos? es muy interesante eso hace que se pierda la dimensión de lo humano se pierda la cultura del diálogo de la discusión imaginemos una relación como tenía Jorge Luis Borges con su arte de ego digamos ¿no? con ese otro escritor famoso en este momento se me va el nombre Antonio ayúdame por favor hombre la recoleta ah están los dos ahí sí Adolfo Bío y Casales Adolfo Bío y Casales y más allá de los cuentos de Isabel Padori que escribían juntos tenía una relación fantástica entre y Borges cenaba muchas veces en lo de Bío y sí a ver si uno lee todavía los diálogos de Borges o tiene la suerte de poder ver en internet algunas cosas esa cosa que tenía Borges para hablar digamos hay un libro muy poco conocido que Borges te estuvo dando siete conferencias siete noches en la Asociación Psicoanalítica Argentina es una maravilla la fineza del lenguaje la ironía vos crees que había definido ese Conal y ese como un agrograma de la literatura fantástica eso hoy es casi no se puede repetir claro porque además me vino a la memoria hablamos de los amigos los filósofos griegos decían por ejemplo un tema que vamos a hablar dentro de un ratito que es la tercera edad la nueva vejez vamos a verlo desde tu enfoque de la psicología pero los filósofos griegos decían para qué hay que llegar a determinada edad lo que hoy llamaríamos ser adulto bueno me retiro de la guerra me retiro de la política me retiro del comercio dejo eso a los demás y qué es lo que tengo que hacer el ejercicio de la amistad se llega a esa edad para tener tiempo para la amistad para la filosofía para el diálogo este sistema primero si no estás alerta te saca tu propio tiempo hay que estar todo el tiempo haciendo cosas si es posible en las redes sociales todo esto que ya explicaste Luis segundo te saca tiempo para reunirte con los amigos con los que hablan el mismo idioma en un diálogo fértil que es el pensamiento racional reflexivo creativo en lugar de eso corregime si me equivoco se da prevalencia a lo emocional y lo emocional en general termina siendo mínimo banal intrascendente y además de eso te encontrás con gente que no esas conoces desde hace décadas que pintaban desde que terminaban era un amigo dice eran una joven promesa en aquella época y hoy no podés dialogar porque realmente han perdido el concepto de pensamiento racional reflexivo hablas de una cosa te contestan de otra bueno varias cosas ahí con lo que decir la dimensión del diálogo en tanto intercambio está como muy en crisis digamos basta ver en los programas de actualidad político cuando los políticos contestan cualquier cosa jamás lo que le preguntan y se superponen unos a otros no aceptan la repregunta y mantienen su esquema en cuanto a la idea de la tercera edad la vejera como se la quiera llamar porque también tenemos esta cosa que hay que ser políticamente ubicado para llamar las cosas no se puede decir viejo ni tercera edad ni jubilado hay que buscar otros eufemismos abuelo el abuelo yo me acuerdo que leí cuando era adolescente muy adolescente un libro para mí un libro basal de la literatura argentina que se la da en Buenos Aires de Marechal y hay uno de los personajes de Marechal libro de los años 60 ¿no? si claro tiene 60 años hay uno de los personajes dice que le habían sacado a los viejos la capacidad de envejecer con dignidad hay que subrayarlo tres veces eso ¿no? y esto que cuando uno digamos cesaba en su en su ajetreo cotidiano o sea se retiraba el trabajo de manera total o parcial quedaba como una especie de consejero de hombre que había transitado digamos por la vida y que podía hoy no solamente la sociedad le niega este papel a la gente que llega a ese momento sino que llegado ese momento ese momento se niega y vos ves personas de 70 años o más intentando validar cosas que hacían a los 40 años o repetir cosas y decís claro le han sacado la dignidad eso aparece también ya que hablamos de Adolfo Bío y Casares en diario La guerra del cerdo vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con licenciado Luisa Sebal sobre psicología Atrévete a vivir en plenitud el nuevo libro del doctor Antonio Laceras a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras Les recuerdo invitación especial les recuerdo que este 6 de junio 18 horas en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores calle Uruguay 1371 de la ciudad de Buenos Aires vamos a hacerle el homenaje a Carl Gustav Jung justamente el 6 de junio se cumplió un nuevo aniversario de cuando en 1961 Jung desencarnó dejó este plano vamos a exponer sobre qué dijo realmente Carl Gustav Jung tema que señalo ahí es entrada libre y gratuita jueves 6 de junio 18 horas Sociedad Argentina Escritores calle Uruguay 1371 los esperamos a todos para este homenaje a Carl Gustav Jung y seguimos dialogando sobre temas psicológicos con el licenciado Luis Acebal habíamos empezado hablando de la tercera edad y vos subrayaste algo que me parece que conviene desarrollar la persona que llegó a determinado grupo etario vos decías 70 años y a ver en lugar de a ver cómo hago lo que tiene que ver con esta etapa de mi vida a ver cómo hago o bien lo que hacía los 40 o bien lo que tendría que haber hecho los 40 y no hice desarrollemos esto claro hay dos cuestiones la primera es asumir que hay cosas que no haremos nunca que no las hicimos en su momento como quien dice se pasó el cuarto de hora como decían nuestros abuelos y se quedan como una cosa como un anhelo que por diferentes motivos no nos llevamos a cabo me parece a mí que es bastante lógico y natural no conozco gente que diga he podido hacer todas las cosas que me planteo a lo largo de la vida no sé no todos son meses jugando al fútbol ni 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 claro pero aún así esas son las habilidades de Messi por ahí nos reunimos privadamente y dice a mí lo que me hubiera gustado era ser astronauta claro bueno no es sólo en qué triunfaste a los ojos de los demás qué esperabas vos para vos me parece que aparte está muy bien porque eso es lo que mueve el deseo ¿no? cómo no decir bueno me quedó esto inconcluso qué lástima hay algo que no lo pude realizar digamos una vida que todavía se mueve en pos de algo la otra cuestión es bueno cómo hago yo para tener mis estándares de rendimientos de todo tipo intelectuales sexuales afectivos a los 70 años que tenía los 40 y no se puede no se puede salvo que la industria farmacéutica venga en nuestra ayuda y ahí tenemos el tema de la dignidad que Marechal planteó hace 60 años ¿no? bueno hay una pastilla para todo o para casi todo la promesa es que va a haber una pastilla para todo pero para casi todo tenemos una pastilla para memoria para rendimiento sexual para el equilibrio para todo entonces con esta idea de la eterna juventud nos enganchamos y perdemos de vista cuál es el sentido de nuestra vida porque ¿cuál es el sentido de nuestra vida? tal vez el sentido de la vida pase por cuando nos toca abandonar este mundo hacerlo de una manera más o menos satisfactoria y con la menor cantidad de angustia posible o si es posible sin angustia pero si vamos atrás de la fuente de la juventud permanentemente claro que debe ser angustiante la muerte sin duda pero yo he conocido perdón he conocido he conocido gente que que no puedo decir anhelaba su propia muerte pero la esperaba en paz recuerdo un señor muy grande ya que había sido combatiente de la hora de subir española y que me dijo en una parte de una celebración que le estaba haciendo un grupo de gente yo ya estoy grande me dijo perdí un hijo mi mujer está muy grande ya hice todo lo que tenía que hacer ¿eso no es resignación? yo creo que no es resignación me parece que si es que tenemos un sentido en nuestra vida finalmente el sentido lo consumamos o lo consumimos claro y una vez hecho eso quiere esperar el final claro pero nuestra condición humana hace que uno cumplió ya determinadas cosas perfectas pero yo levanto la vista y veo que allá hay un horizonte que no recorrí que no fui o sea no hay decía Paul Eluard surrealista que no hay límite de crecimiento por el que está dispuesto a crecer entonces pienso lo mismo cuando alguien dice yo ya hice todo en mi vida a mí la impresión que me da es que hay un autoengaño en eso porque como que ya hiciste todo no queda mucho más para hacer hay tanto para hacer el humano puede hacer tanto hablo de lo intelectual hablo de lo artístico si si yo entiendo a donde vas habría que ver en el caso a caso de cada uno como es esto seguramente que hay odisontes desafíos expectativas también es cierto que tal vez uno tendría que enfrentarse a determinadas cosas diciendo yo voy a transitar esto y veré hasta donde llego porque la finitud digamos era la conciencia de la finitud era una de las fuentes de angustia para los humanos si Freud tenía razón el saber que somos sujetos que somos frágiles frente a la naturaleza que tenemos un fin nos angustia claro que sepa hay cosas por delante no para conquistar sino para transitar para ver a donde llegamos a esto se suma que cuando el licenciado Luis Acebali quien les habla éramos niños llegaron a los 65 años de edad cronológica bueno ya era una persona grande que tenía una expectativa de vida cronológica ya no muy extensa se jubilaba la imagen que teníamos era de un señor en la plaza mirando a los chicos jugar las mariposas las palomas y tirándole maíz a los pajaritos la expectativa de vida ha crecido enormemente hablaba con colegas tuyos gerontólogos médicos gerontólogos le dicen pero hoy usted llega en las condiciones adecuadas a los 65 años puede hacer una nueva carrera universitaria estudiar un idioma una tecnicatura si el estado físico está puede practicar algún deporte que no sea violento eso cuando nosotros éramos niños era impensable entonces lo que reflexiono es esta es una nueva etapa no es lo que entendíamos como vejez cuando la expectativa de vida anda entre los 84 87 años de edad acá en occidente bueno 65 no sos un viejo no creo que no pero todo esto implica que me prepare para hacer las cosas de esa nueva edad de esa cuarta etapa como la quieras llamar cuando éramos jóvenes acordate que los jubilados eran la clase pasiva la cosa espantosa porque es lo que se esperaba que tire el maíz al pajarito te quedabas a esperar la muerte más o menos yo coincido si deberíamos andar en los 82 85 años de expectativa de vida hay un montón de cosas para hacer pero yo insisto en el concepto de dignidad para mí me parece centrado el concepto de dignidad porque si no se pierde de vista lo nuevo me parece que llegado a determinado momento uno tiene que preguntarse qué es lo nuevo y lo nuevo es lo que te va dando también este medio donde social donde está inmerso que te abre panoramas que hace 15 años eran impensados digamos hoy vos eres persona de 70 años o más mandando correos electrónicos manejando las tablas pidiendo sus turnos médicos por las aplicaciones digamos era impensado antes y está muy bien lo que pasa que tenemos que crear las nuevas condiciones para transitar los últimos 20 25 años de vida y son me parece que eso no está dado todavía claro claro porque es qué haces con una persona de 75 años en qué cómo la ubicas cómo la tratas qué lugar le das en la familia digo esto está en discusión claro porque además también tiene que ver con el tema clave que es cómo llegaste a esa edad llegaste a esa edad y resulta que seguís caminando todos los días vas a jugar al tenis lees bueno es una cosa tenés ciertas actividades y otra cosa es llegaste deteriorado sea psico o físicamente o ambas cosas pero podés seguir vivo muchos años más es muy diferente claro bueno el tema del geriátrico a mí me lleva a preguntarme cada vez que paso en mis caminatas allá por el barrio Villa de Boto ciudad de Buenos Aires bien porteño hay varios geriátricos y a la hora que paso es el generalmente es el atardecer la hora que están cenando y yo veo gente ahí y digo si yo le pudiera preguntar a esta gente esta es la vida que usted quiere en serio usted decidió estar acá bueno algunos no pueden ni contestarme por supuesto o están acá por el sentimiento de culpa de algún familiar que dice bueno lo voy a cuidar ahora y las reflexiones que me surgen a mí me tocó hace tres años ir a un geriátrico para visitar a un cuasi familiar mío que necesitaba necesitaba verlo por un tema específico y salí como se dice con un nudo en el estómago porque las condiciones en que esa gente estaba y la mirada vacía que tenían la mirada vacía estaban todos sentados en un lugar algunos mirando un televisor otros ensimismados en vas a saber qué digo y esto por empezar no es vida en todo caso es una cosa vegetativa pero no es vida vamos a hacer una nueva pausa y seguimos dialogando con el licenciado Luisa Sebal sobre esta cosa extraordinaria que es la mente humana te interesa el tema de los ovnis si te interesa saber sobre los ovnis tienes que leer qué hay detrás de los ovnis un libro de Antonio Laceras pídelo en librerías cúspide o por Mercado Libre usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras seguimos dialogando con el licenciado en psicología Luisa Sebal estamos hablando de la mente humana y estamos hablando de varias cosas estábamos hablando recién de esta nueva VG llamémosle así otro tema que necesariamente Luis tengo que traerte es lo voy a titular así secuelas psicológicas de la pandemia que hemos vivido qué nos podés decir bueno ahora empezamos a ver el daño mayúsculo no voy a hablar de esta vacuna que ahora dicen que las discontinuaron porque resulta que no eran tan buenas como parecían cosas que se sospechaba y no quiero que se confunda esto con un alegato antivacuna ni mucho menos pero evidentemente había vacunas que no estaban bien pero ahí se empiezan a ver las enormes consecuencias psicológicas yo voy a hablar de lo que es lo que conozco por supuesto la Argentina y especialmente la ciudad de Buenos Aires de lo que nos dejó la pandemia digamos creo que también fue una especie de laboratorio social muy interesante a nivel mundial la gente ha quedado totalmente perturbada si alguna vez pensamos como nos dijeron que no tenía ningún efecto dejar aislada la gente 18 meses en su casa bueno se equivocaron muchachos hoy la gente tiene absolutamente quebrado todos los vínculos emocionales los pocos vínculos emocionales que hay andan bastante torcidos digamos y se ha provocado una cosa que vos nombrabas antes que yo me interesa mucho que es todo lo emocional se ha vuelto pueril ajá ahora fíjate que la demanda emocional al otro a tu amigo a tu compañera a tu mujer a quien sea generalmente tiene visos de infantil sí es dame porque te necesito y porque me tenés que dar digamos es una cosa sumamente extraña que uno es listo de donde salió te interrumpo para esto efectivamente cuando yo señalaba eso de algunas personas que uno decía a donde va a llegar este que llegó algo importante por lo menos que la sociedad lo entiende así y luego en estos años una involución que tiene que ver exactamente con lo que vos señalás en el diálogo uno dice pero este no es el que yo conocí este que era una persona que razonaba pensaba te hacía ver otras opciones y ahora resulta claro es exactamente lo que vos decís el reclamo es un reclamo bueno yo necesito esto esto es lo mío vos arreglate pero hablo de millones pero así no podemos es verdad claro no no hay es una demanda en términos psicológicos o psicoanalíticos así que es una demanda que no puede ser cubierta no al menos en el plano de las relaciones humanas pudo ser cubierta de manera alucinatoria durante la pandemia mundial a mí me hace acordar a lo que Jung llamó el arquetipo del niño eterno del puer eterno el adulto cuyas búsquedas y conductas son de un psiquismo infantil dame necesito sentémonos a ver cómo se resuelve esto no no porque yo y me remite a lo que vos dijiste en el bloque anterior la búsqueda del padre y de la madre alguien con poderes especiales que me resuelva la vida que haga que yo no tenga problemas es la conducta de un niño pero es la primera vez a ver si si es cierto que para que el ser humano aparezca finalmente tiene que haber un acto un acto de frustración digamos que Freud dijo que había un acto de frustración nunca dijo cuál era si era la insatisfacción por el destete no importa pero eso hace que el niño el bebé digamos salga de la alucinación y entre en la realidad y por supuesto se angusta y llora cuando está en la realidad ahora empieza a aparecer con total claridad la posibilidad de no salir nunca de la satisfacción alucinatoria los medios electrónicos en internet nos dan la posibilidad de estar siempre en un mundo alucinatorio llamalo realidad aumentada realidad virtual inteligencia artificial vos estás conectado con una maquinita que te va a dar todo lo que necesitas y es alucinatorio es una alucinación pero es alucinatorio e ilusorio porque es de cumplimiento imposible pero sin embargo funciona claro bueno y sobre ese morde después cuando cuando el sujeto sale de la pantalla y tiene que ir no sé a comprar 200 gramos de jamón cocido va con ese esquema de satisfacción necesita el jamón no importa si el cliente presta para pagarlo o no digamos es un momento crucial en la humanidad no puedo aceptar que los que nos sometieron a esos casi dos años de aislamiento los profesionales que intervinieron hablo no hubieran conocido que esto iba a producir lo que yo llamo las pandemias psicológicas y psiquiátricas si a ver es posible que muchos colegas no nadie podía predecir ni la duración acuérdate que eran 15 días claro vamos bien al principio lo que yo creo que hay responsabilidad en los que minimizaron y negaron todas estas cuestiones debía haberse dicho por lo menos fijemos prestemos atención que esto puede ir hacia lugares que no conocemos hubo una bajada de línea de no es igual yo tengo pacientes que hicieron el cambio de la escuela primaria a la secundaria en pandemia de vía virtual y no sabes cómo están esos chicos cómo están destrozados todavía no pueden encontrar la manera de relacionarse con los otros no pueden armar su grupo de amigos no entienden el funcionamiento de la escuela porque fue brutal claro el cara a cara falta no 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 lo han tenido y pasa con la gente que volvió del famoso trabajo remoto digamos a la casa y que ha tenido que volver a su oficina problema de convivencia en la relación en la oficina porque lo han perdido claro porque era todo una cosa ficticia funcionó el mundo con la pandemia claro que funcionó de una manera muchas veces ficticia y yo diría para los psicólogos todo lo ficticio todo lo alucinatorio es mal sano claro te está conduciendo por un sendero que no existe lo peor que puede pasar hacemos otra pausa y seguimos hasta medianoche en punto dialogando con el licenciado Luisa Sebal los miembros de la sociedad argentina de escritores tienen libre acceso a la feria internacional del libro de buenos aires tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores otro de los tantos beneficios de ser miembro de la sociedad argentina de escritores usted está escuchando con fines del conocimiento conducido por el doctor Antonio Laceras este tema de la pandemia va a ser necesario seguir estudiándolo indagándolo pero hace unos días ya se confirmó que algo que se iba a llamar el tratado pandémico fracasó la organización mundial de la salud pedía que es un organismo de la de las naciones unidas pedía que las naciones dejaran de ser soberanas en esta cuestión y que fuera la organización mundial de la salud la que decidiera qué tipo de actividad sanitaria internacional había que hacer dejando a un lado la soberanía nacional bueno por 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 posibles no sólo frente a otra pandemia sino a posibles pandemias posibles o sea si la OMS decidía que era posible que viniera una pandemia nosotros los distintos países le cedían la soberanía usted decide qué tenemos que hacer fracasó el operativo magníficamente fracasó estamos muy contentos pero qué reflexiones te lleva esto Luisa Sebal hay una carta que en el intervalo de la primera guerra mundial a la segunda le manda Albert Einstein a Sigmund Freud por supuesto que todo el mundo se había dado cuenta al segundo de firmar el pacto que dio por terminar la primera guerra mundial que era inevitable el conflicto peor porque no solucionó nada ese pacto entonces Einstein estaba en un comité de sabios muy preocupados por esa cuestión y le manda una carta a Freud y dice cómo podemos hacer para evitar que esto pase y Freud que era muchas cosas pero optimista con su visión de la humanidad no era le dice se puede hacer muy poco en realidad o casi nada pero una cosa que hay que hacer que podría hacer dice un gobierno mundial estamos hablando de los años 20 la idea del gobierno mundial tiene por lo menos ahí digamos fechada 100 años no podría decir no está mal que hace un gobierno mundial que por ejemplo en términos sanitarios indique cuáles son las políticas sanitarias de los países porque en la pandemia se dijo que los países africanos y algunos países asiáticos eran focos de contagio cosas que después no pasaron pero vuelvo a la carta de Freud Freud dice el problema es quién integraría ese gobierno mundial cómo se elegiría a la gente Freud dice tiene que ser gente como yo dice Freud que ya no tenemos más deseos porque sublimamos todos entonces digamos la idea de ceder la soberanía de las políticas de salud que hoy nos parece un tema complicado digamos y yo que tampoco somos optimistas te diría querido Antonio fracasaron en esta votación van a perseverar habrá otra la mayoría de los países del mundo han cedido parte de su soberanía legal porque hay tratados internacionales que son soberanos y que priman sobre la voluntad legal del ordenamiento de determinados países Argentina por ejemplo es un país que ha cedido parte de su soberanía legal en pos de organismos internacionales lo cual puede estar muy bien porque tiene el tribunal internacional de láser tribunal de láser bueno diferentes cosas en América Latina que sirven para de alguna manera o fueron pensados para de alguna manera poner en caja a los genocidas a los delitos de lesa humanidad y demás pero esa es una sesión de soberanía legal de un país en una estructura mundial vamos camino a eso eso es malo eso es bueno bueno hay opiniones políticas que por supuesto están de un lado y el otro de la biblioteca lo que digo es que el mundo pareciera converger hacia ciertos organismos supranacionales y parecería que eso es algo inevitable no se puede decir con qué temporalidad se va a dar pero parecería que los gobiernos del mundo se encaminan hacia ese lado y también hacia un anonimato porque hacía yo este pensamiento sobre las vacunas cuando nosotros éramos niños oíamos con nuestros padres esta es la vacuna Salk esa te la inyectaban esta es la vacuna Sabin oral ponían la gotita en un terrón de azúcar había alguien que había hecho el invento o el descubrimiento con la pandemia y que lo habían donado a la humanidad que no cobraban patente por eso detalle no menor merece ser subrayado y repetido no cobraban patente ahora con la pandemia surgió algo diferente que es no está el nombre del insigne científico investigador es la marca de fábrica el laboratorio el laboratorio psicológicamente pregunto esto no ha hecho más lo que pasó lo que hablamos hace un rato de esos juicios en Europa más precisamente en Londres donde se reconoce bueno si hay hay efectos secundarios que la verdad no conocemos bien cuáles son todo esto no termina provocando una desconfianza hacia algo que nosotros en otra época tenemos una confianza absoluta esa vacuna era algo seguro era algo cierto ahora más de una persona dice no sé con todo lo que pasó si yo le daría a mis hijos esto ha generado una duda que no existía hasta hace pocos años acá en el mundo mira el 6 de junio son las elecciones del parlamento europeo donde lo que se conoce como la extrema derecha aparentemente tiene muchas posibilidades de hacer una muy buena elección o quedarse con el control del parlamento europeo todo eso que nosotros conocemos mediáticamente como extrema derecha son anti globalizadores el mismo Trump en Estados Unidos se ha declarado anti globalizador entonces me parece que hay en lo que vos señalabas digamos todo un cuestionamiento profundo visceral y por supuesto esto Lacan lo dice en el seminario de los cuatro discursos que es un seminario maravilloso digamos ¿no? Dander dice va a resurgir el fascismo pero él dice el fascismo el nazismo va a resurgir el odio por el otro el odio por la diferencia va a ser muy fuerte el sentimiento tribal de pertenencia la no discusión lo más oscuro parece que estamos en presencia de surge cada vez lo más oscuro porque los que nos tenían que dar garantías están severamente cuestionados y con bastante certeza cuestionados también hay algunos fundamentos dejamos este este tema y una frase a ver que que podés comentarnos de esta frase el cuerpo es el campo de batalla de la mente sí interesante a ver yo estoy convencido que lo que no se puede verbalizar por algún lado se muestra la literatura tiene montones de ejemplos de cuentos y novelas a esto al respecto yo creo que la la emergencia de una enfermedad psicosomática es absolutamente presente y todos lo vemos hoy este cuando te dicen en el aura cotidiano cuando te dicen si te seguís haciendo mala sangre te va a dar algo feo te va a dar algo malo digamos y efectivamente no tenemos que finalmente hay gente que logra tener una enfermedad de muy difícil cura por circunstancias anímicas claro por supuesto yo creo que la predisposición en realidad es un tema de angustia Antonio si vos vivís inmerso en una sociedad que todo el tiempo te angustia te cuestiona y no te da ninguna certeza ni ninguna continuidad en el funcionamiento de esa sociedad vas a estar en un estado de alerta tal que finalmente vas a tener que hacer un síntoma por algún lado lo verbalizas o acontece en el cuerpo eso es muy importante porque más de una vez he escuchado a alguien algún familiar de alguien que un padecimiento importante físico y que dice al que le toca le toca como si fuera una cuestión de la tómbola y yo diría al que lo eligió le toca aunque no lo haya elegido conscientemente si hay cuestiones que son azadosas sin duda hay cuestiones que tienen que ver con cargas genéticas con predisposiciones y hay cosas que tienen que ver con elecciones de vida claro yo no le dejo todo a los dioses del inconsciente creo que los médicos son buenos hay que ir a ver a los médicos pero no tengo duda que hay gente que desea profundamente enfermarse lo desea tanto que finalmente se enferma y se muere como la idea de destino y yo cuando me hablan de destino siempre planteo que si entendemos por destino el resultado de aquellas decisiones que he tomado y que no he tomado entonces si acepto el destino pero como cifra prefijada no acepto bueno pero que tranquilizador que todo esté escrito en el libro del destino y yo no puedo hacer nada más que cumplir lo que lo que viene a ser este mundo me saca toda la responsabilidad Stephen Hawking que el famoso físico inglés que era además muy irónico él decía me llama la atención que hasta la gente más convencida de la existencia del destino cuando llega a la esquina antes de cruzar la calle mira qué dice el semáforo si está convencido del destino tendría que pasar interesante lo que pasa es que comencé hoy diciendo este hallazgo de Freud al hablar de lo inconsciente al hablar de que hay en nuestro psiquismo que es algo del orden de lo no físico no estamos hablando de las neuronas la sinapsis ni la dendritas hay algo que condicionan nuestras decisiones y que si uno no va en busca de 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 alguna manera como pongo un espejo para ver qué es lo que hay ahí termino siendo objeto de las de esas decisiones que no están en mi conciencia absolutamente yo creo que el 90% de 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 las decisiones importantes que tomamos en nuestra vida son tomadas en un lugar en nuestro en nuestra cabeza por decirlo así en nuestro inconsciente al cual no accedemos no tenemos idea de por qué nos enamoramos de qué nos enamoramos por qué estudiamos tal cosa no 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 después puede venir la reflexión pero no en primera instancia necesitamos tiempo cotidiano para reflexionar también y tener el deseo de ser sujeto de nuestra propia historia uy qué bueno eso sí 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 ser dueño de uno mismo sí porque o sos sujeto de la historia que vos escribís o actuás el guión que en algún lugar te está predeterminado que algún otro guionista escribió y algún otro director dirigió llegamos a medianoche en punto con Luisa Sebal gracias por esta esta hora tan esclarecedora Luisa a vos Antonio muchas gracias nosotros volvemos viernes que viene 23 horas aquí por Radio Cultura voy a agradecerle a Nico Ciankaglini que nos ayuda desde la técnica fundamental buen fin de semana luminoso abrazo a todos luminoso abrazo a todos y a cada uno para conocer realmente qué es cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería tienes que leer Masonería en la Argentina Enigma Secreto y Política reciente libro del doctor Antonio Laceras Masonería en la Argentina Enigma Secreto y Política puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre Hasta aquí la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laceras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!